¡Vámonos, vámonos! ante la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario. Tan pronto salgamos de aquí, vamos a cantar y ir hacia el partido y vamos a entregar por escrito nuestra renuncia. Persiste. Es lógico en cualquier partido del mundo de que haya disidentes que no están conformes con el ritmo que llevan las votaciones en los represivos. Pero eso es normal. La unidad, al final, no vamos a tener que recoger al final, después de que se sepa el resultado del 26, va a ser un solo PRD, una sola bandera y un solo partido. Nosotros vamos a apoyar a la ola azul, incluyendo al compañero a partir de hoy, de este momento que presentamos nuestra renuncia, nosotros vamos a apoyar la ola azul desde el compañero secretario general Juan Carlos Navarro pasando por todo otro puesto de elección, Roberto Ábrego, a la cuarta subsecretaría, de inicio a la presidencia, al cual yo adversaba hasta ahora, pero nosotros vamos a mantener la unidad. Le pedimos a las bases del partido, no nos dejen, no nos dejen distraer por otras corrientes que no tienen nada que ver con la meta y el norte del partido. El triunfo en el 2014, hasta el solo de hoy, los 19 congresivos que se han dado a nivel de la República de México. El querer de la base es uno, y nosotros que formamos parte de esa base, estamos de acuerdo con ello. Nosotros tenemos un cálculo que le vamos a aportar a la nómina azul un porcentaje significativo e importante que va a realizar el triunfo del compañero Juan Carlos Navarro la ola azul. ¿Cuándo sería? Por primera vez la historia de nuestro partido, que es el PRD, que no tiene dueño, las bases del partido le están aspirando al comité ejecutivo. Por lo menos compañeros aquí que son delegados, de base. El compañero soy director nacional, igual que yo soy delegado y soy director nacional. Y no solamente que soy director nacional, sino que he sido director nacional varias veces con los compañeros acá. Y mantenemos, en algunas ocasiones, mantenemos acá con los compañeros Valencia y el director nacional. O sea, que en esencia, somos las bases de compañeros que nacen del director nacional, que nacen de los delegados, que estamos aspirando al comité ejecutivo. Lógicamente que nuestra renuncia emana de una unidad nacional y emana de que en esta constructura las bases del partido no pueden accesar al ser del partido. Producto que nos estamos enfrentando a cambio democrático que ha hecho desmano en este país. Que realmente las licitaciones amañadas, que las licitaciones que han sido los sobreprecios, las licitaciones millonarias, que no es indignado, que esta va a ser una elección de gran poder económico. Necesitamos gente del CED, que tenga ese poder tanto de liderazgo como el poder económicamente fuerte. Por eso estamos denunciados. Pero quiero terminar diciendo a todos los delegados de los 26 áreas de organización que nos dieron su respaldo, que nos prometieron el apoyo, que sigan con la ola azul y que continúen militando en este partido global. Muchas gracias.